Esto es mi vida en un día Le levanto como a las 9 de la mañana Lo primero que oigo es cantar son los gallos Bueno, 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 a dejar la flojera Y un buen duchazo me mando Para que se me quite la flojera Y con la misma salgo disparado A tomarme un nutritivo desayuno Como de costumbre Pero... En ese preciso momento suena el celular ¿Es mi hermano o mi cuñado? Bueno, hay que filmar para después editar Con la misma salgo disparado Me visto y rumbo, salgo a trabajar Como me gusta este trabajo Filmación y edición, mi pasión Con la misma rumbo hacia mi destino Y empieza mi trayectoria No puedo negar que lo artístico viene de familia Como este cuadro A la derecha, mi padre Con él di mis primeros pasos En lo que sería Más adelante, mi gran vocación En el medio, mi hermano Con él, mi creatividad artística creció Para ser lo que ahora soy Y sin duda, mi hermana y mi cuñado Sinónimo de impulso y motivación Gran equipo de familia que tengo yo Me olvidaba de una persona muy especial Como en este cuadro a la derecha Mi madre, que en las buenas y en las malas Siempre está conmigo En el medio, mi gran y mejor amiga de toda la vida Pues los dos tenemos el mismo sentimiento Bueno, dejé uno de sermones Y de frente al trabajo Mi primer backstage Conjunto con mi hermano Una chica de modelo llamada Jocelyn En la cual primero Todavía no filmaba aún Filmaba unas cuantas escenas Aprendí mucho de mi hermano Y bueno, también me desempeñaba como Viendo la escenografía Todo lo que tenga que ver con el estudio Con el tiempo me fui puliendo Hice otro backstage a otros modelos Como también una tal modelo llamada Katixa En la cual también Mientras fueron pasando más tiempo Me fui puliendo cada día más y más Me comencé a desenvolver mucho En el dominio escénico En la edición A tal punto que Hice un backstage Junto a mi hermano El fotógrafo profesional Al grupo puertorriqueño El grupo a tiempo Una buena experiencia Adquirí bastante conocimientos Y bueno Transcurrido más el tiempo Hice otras escenas más profesionales Con mi hermano Ya él no tenía que estar cada vez Diciéndome qué cosa hacer Ya yo sabía lo que tenía que hacer Firmar, editar Me fui puliendo Me fui puliendo Hacía mejores tomas cada día Y bueno Me di cuenta Que esto era mi pasión Que esto era mi vocación Créanme Que nunca pensé hacer Un videoclip musical A un artista De la talla Muy profesional Como la cantante Giz Fue una gran experiencia Aprendí bastante No obstante No me detuve Seguí con mi pasión Con lo que tanto me gusta Que es filmar, editar También quiero seguir haciendo Muchos videoclips musicales Comerciales Hacer cine Algunas parodias ¿Por qué no? Pues creo que el mundo audiovisual Lo que es detrás de cámaras Es mucho amplio Abarca mucho más allá Tus expectativas Tus ambiciones Bueno Si hablar de ambiciones Se trata pues Mi mayor ambición Sería hacer cine Que es lo máximo Ojalá Y tengo que llegar a eso En estas imágenes Tenemos Unas grabaciones Que se le hizo A la modelo profesional Rosevira Cartagena Una excelente mujer Un excelente modelo Y junto Con mi hermano Haciendo unas tomas Muy profesionales Y bueno Esto es Mi vida Mi vida En un día Es la filmación Es la edición Lo que me impulsa Mi creatividad Es este Es lo que me hace sentir vivo Y... Yo creo que esto es Para lo que yo he nacido Mi seguimiento Es… Es... 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 El... El... Es... Es... Please swallow your pride I want you to be my guide Girl, I love you, I want you Oh, how I care When you need me, I'll be there I need you, yes I do Girl, girl my love is all for you No one else will ever do Please open your heart And let in a brand new start Girl, I love you, I want you Oh, how I care When you need me, I'll be there Girl, I need you Yes, I do Girl, I need you 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 ¡Gracias!